Totalmente estupefactos y desconcertados, ha dejado a los expertos y médicos de diferentes partes del mundo, las recientes declaraciones del científico japonés, Yoshihiro Kawaoka, quien afirmó en una conferencia de prensa que dio hace unos días, en el estado de Washington D.C., Estados Unidos de América. En dichas declaraciones, el científico manifestó, que el COVID-19, no es un simple virus como muchos expertos y médicos creen, sino que, es en realidad, una quimera, o para ser más específico, una fusión de varios virus terribles y mortales, entre los cuales se encuentran, el virus del síndrome respiratorio agudo grave, SARS, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y la infección influenza virus A, o mejor conocido por todos, como la gripe. Seguidamente, agregó que aquel virus, fue criado con la intención de ser, una de las armas biológicas más perfectas, por ello, su tasa de contagio y de mortandad es bastante alta, a comparación de los otros virus aparecidos en años anteriores, como el virus del MERS, y el virus del SARS, y que, lo peor de todo, es que aquella creación, no posee cura alguna, pues, fue modificada genéticamente, para ser invulnerable a cualquier clase de antídoto humano. Finalmente, declaró que lo mejor que el mundo puede hacer, para evitar su contagio y propagación, es guardar cuarentena por lo menos dos meses como mínimo, ya que al no haber organismos humanos, a donde puedan ingresar y multiplicarse, el virus se irá debilitando y debilitando con el transcurso de los días, hasta que, finalmente, morirá y se disipará en el medio ambiente.